Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. En esta ocasión hemos preparado unas deliciosas sincronizadas de carne machaca, que son deliciosas. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar carne machaca, cantidad necesaria, tomate, cebolla y chiles picados, cantidad necesaria, todo esto es al gusto. Aquí tengo queso mozzarella y queso americano y tortillas de harina. Vamos a poner a calentar una cazuela con un poquito de aceite. Vamos a añadir la cebolla. La vamos a sofreír por unos 3 minutos. Añadimos el tomate y los chiles. Y vamos a dejar que se cocinen a fuego bajo. Ya que el tomate soltó jugo, añadimos la carne machaca. Y vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. Mezclamos muy bien. Y la cocinamos por unos 2 minutos, para que se consuma un poco todo este juguito que tiene. Ya que se le secó el jugo, lo vamos a reservar. Y vamos a poner a calentar un comal. Ponemos una tortilla de harina. Vamos a poner queso. Pueden utilizar cualquier queso de su preferencia. Y el comal lo vamos a poner a temperatura media baja, para que no se nos vaya a quemar la tortilla. Ahora le ponemos del guisado, lo ponemos encima. Aquí si gustan, también le pueden poner frijoles. Encima le ponemos más queso. La pueden hacer de un solo tipo de queso, como ustedes quieran. Yo aquí estoy utilizando queso mozzarella y queso americano. Y le ponemos otra tortilla encima. Ahora la volteamos. Vean, se está derritiendo muy bien el queso. Le dejamos ahí unos minutos más. El queso ya está bien derretido. Ya la vamos a sacar. Miren. Ahora la cortamos. Y la servimos con una salsa bien picosa. Y créanme, que estas sincronizadas son deliciosas. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.